Es el agua potable, pero sépanlo bien, ya les dijimos que ustedes nos orillaron a tener esta presencia y no lo vamos a permitir. Que gobierno tan espectacular tenemos, que no consensa el rincón de tamaño, no hace una consulta ciudadana, y todo lo hacen a la de a fuerzas. Pues qué les pasa, qué clase de gobierno tenemos, y todavía por encima nos mandan llamadas telefónicas, ¿verdad? Entonces, para bajarnos el ánimo, no puede ser, eso no es posible, están tentando contra nuestros derechos como ciudadanos.